Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasuras Pobre cosita fea Grande Shakira Esta frase se convirtió en el nuevo mantra de las mujeres Solo ahora hace que la cantante colombiana publicara su nuevo tema junto a Bizarrap Titulada Sesión Número 53 En la que le canta sus verdades a Gerard Piqué Y de paso le cae lo suyo también a Clara Chiamarti Las redes sociales estuvieron on fire Después de escuchar la letra en la que Shakira confiesa todo lo que habría pasado Tras enterarse de la infidelidad de Piqué Nuestra Shaq dejó en claro que ya no volvería con el ex futbolista del Barça Que ahora lo ve súper cambiado Que Clara Chiam no es buena gente como parece Y que Gerard dejó sola la cantante Cuando los medios difundieron sobre la deuda que Shakira mantenía con el Ministerio de Hacienda En España por una suma de 14 millones de dólares Descanse en paz Gerard Piqué Yo no me esperaba que esto fuera tan hardcore Sin duda alguna una de las reacciones más hilarantes Fue la del streamer Ibai Llanos De quien se sabe mantiene una buena amistad con Gerard Piqué En TikTok los usuarios quedaron totalmente en shock con los misiles de Shakira en sus versos Amigos, Shakira no dejo ni para los 11 del colegio de los niños Bueno, no tengo más que decir Porque Shakira lo dijo todo Bien cantado hermana, bien cantado Shakira En Twitter los memes se dispararon y subieron como espuma minuto a minuto Mientras tanto varios suponen que Gerard Piqué Llamó payasa a Shakira luego de esta publicación en Twitter Donde el ex futbolista coloca una carita de payaso y cosas alusivas a un circo ¿Y a ustedes qué les pareció este nuevo éxito de Shakira? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias del mundo del espectáculo